Durante el mes de diciembre y gran parte del mes de enero, Unisangil tendrá abierto el proceso de inscripción para posgrados y maestrías, trámites que se vienen desarrollando a través de las redes sociales y números telefónicos de la universidad. Unisangil tiene un portafolio de posgrados con nuestro programa de maestría en gerencia de organizaciones, especialización en finanzas, especialización en mercado estratégico, especialización en pedagogía para el desarrollo de la inteligencia y un nuevo programa de posgrado que es la especialización en gestión integrada de recursos hídricos. Unisangil tiene convenios con entidades financieras y crediticias para que los aspirantes puedan acceder con mayor facilidad a estos estudios. En ese momento tenemos el proceso de inscripción y matrícula para nuestra maestría en gerencia de organizaciones, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas donde el objetivo principal es orientar a los profesionales en temas de gestión del talento humano, finanzas, marketing y una visión prospectiva para las organizaciones, cómo podemos implementar y cómo podemos entregar una solución en las organizaciones y en las empresas. Gracias por ver el video.